¿Qué es la Fiscalía General? ¿Qué es la Fiscalía General? El 392, que es este, el 392, dando cumplimiento a esto, porque si no daba cumplimiento, ya me ha amenazado que si me venían procesos penales, disciplinarios, como así mismo, ya han arremetido. Contra mí, ya se me ha aperturado procesos disciplinarios, creo que rebuscados hacia mi persona. No importa, yo me voy a defender siempre con la frente en alto, porque yo en todos estos años que he estado en la Fiscalía siempre hemos trabajado con transparencia y con hidalguía. Es por eso que aquí estoy dando la cara. No me estoy escondiendo entre nadie. Lamento que me hayan cerrado la Fiscalía para que yo pueda a ustedes recibirlos. Esto se ve. Y lo que sí sé que instruyó precisamente la directora, la doctora Rocha, la doctora, la directora de la Fiscalía Especializada, la doctora Alejandra Rocha Sali. Alejandra Sali Rocha Villarroel. ¿Se está tratando de tapar este caso? Primero lo que quiero es ir por pasos y después yo voy a decir qué es lo que ha pasado. Yo saco cumplimiento a esto, porque capaz que si no cumplía esto, se me venía otro proceso disciplinario, otro proceso penal. Una persecución que lamento que venga desde mi propia institución donde he trabajado casi 13 años, donde he trabajado día y noche y los que me conocen que ni siquiera salía a almorzar, donde había un caso estaba yo presente, no me importa. Ese es mi trabajo, esa es mi forma de ser y lo voy a seguir haciendo de donde yo esté. ¿Quién le inicia esta persecución? Ahora, ¿qué pasa? El día de hoy, a los dos fiscales precisamente, a los que se los acciona, les llega el memorándum de agradecimiento al doctor Walter Andrés Zoruco Chamoso, que era parte, uno de los tres fiscales que conformaban el equipo para hacer esta investigación. Le llega el día de hoy, verán, 2 de octubre del 2004, como asimismo, le llega al otro doctor, al doctor Cristian Antonio Guerrero Ticona, también agradecimientos de servicios del 2 de octubre, porque ellos serán parte de la comisión. Aquí lo que nos extraña, que por qué no le llegó también a la doctora Pamela Obando, que ella también era parte de la comisión. O aquí favoritismos para unas personas y para otras no. Y acabo de llegar, yo estaba en una reunión, acabo de llegar al Ministerio Público, donde me están esperando, me entregan la resolución, Fiscalía General del Estado, número 193 barra 2004, del 2 de febrero, también del día de hoy, yo lo he recibido con la hora 8 y 5 pm, del 2 también, donde se me hace, primero, me llama y me dicen que en 20 minutos me llama el Fiscal General, en 20 minutos presente yo mi renuncia, cuestión que yo no lo hice, entonces, al llegar aquí, apenas he llegado, no me dejaron ni siquiera entrar a mi oficina, como si fuésemos unos delincuentes, así también lo hicieron a los dos abogados, que ni siquiera le dejaron sacar sus pertenencias, no le dejaron sentar a la computadora, lo sacaron. Entonces, para mí, esto es una persecución, y lo denuncio públicamente, lo denuncio ante, y también lo voy a hacer una denuncia, ante la comunidad internacional, de cómo el fiscal Juan Lachimpa Ponce, que cuando ha jurado, ha jurado defender la legalidad de las normas, defender a la sociedad, pero tratándose aquí de un exmandatario, de Juan Evo Morales Ayma, donde existe un delito de lesa humanidad, que es de trata y tráfico, a estas dos personas, a la directora de género, que es mujer, que ella debería estar defendiendo los derechos de la mujer, y más que nada en estos delitos de trata y tráfico, ha venido a impedir, a deshacer esta conformación, y a parar absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante. He tratado de hablar, primero se habló con ella, ella me dijo que solamente venía a hacer una revisión del caso, hablé también con el fiscal general, el doctor Lachimpa, donde él me dijo, no, solamente están yendo a hacer un análisis, pero cuando vinieron acá, empezaron a sacar a Toide y decir, nosotros estamos a cargo de este caso, y no se va a hacer nada, habiendo un montón de directrices que nosotros teníamos, teníamos un mandamiento de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma, teníamos aprehensión también hacia otras personas, lo han dejado sin efecto absolutamente nada. Se le ha llamado el día de hoy a ella, no ha contestado y ha dicho que tiene órdenes específicas del jefe, del jefe, que es el señor Juan Lachimpa Ponce, de no hacer absolutamente nada. Yo en su momento voy a demostrar con pruebas lo que el señor Juan Lachimpa Ponce me habló, de la forma tan grosera en que me ha hablado a mí, el fiscal general indicándome, que te he dicho que dejes ese caso. Yo no puedo dejar, el ministerio público, ¿cómo va a creer entonces la sociedad, las víctimas, cómo van a acudir ante el ministerio público, sea de Tarija, sea del departamento que sea, si va a haber esa intromisión por parte del jefazo, porque así le dicen, no, todos con el jefe, nosotros todos con el jefe. Sabemos que él no está acá, creo que está en otro país, creo que hoy día llega, por eso hizo firmar a otros, y me pidió mi renuncia. Vuelvo a reiterar, y lamento nuevamente, no me canso a decir, de que la doctora Alejandra Rocha, siendo la directora nacional de la Fiscalía General, que tiene que velar por los derechos de las mujeres, de las personas más vulnerables, de nuestras niñas, de nuestros niños, venga a paralizar esto. Eso no lo voy a tolerar. Vuelvo a reiterarlo, estoy haciendo esto una denuncia pública, lo vamos a analizar, si también lo vamos a hacer una denuncia internacional, porque ustedes, como sabrán, el delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad. Con seguridad que sí, que podemos nosotros decir de esto. No tenemos las pruebas, sin embargo, pues aquí, al tapar este delito, porque sabían que este caso iba a avanzar, que conmigo, como se dice, no hay tutía aquí, aquí nosotros nos vamos, sea quien sea, sea el fiscal, sea el gobernador, sea el alcalde, sea quien sea, nos vamos, nosotros, el delito se cometió en Tarija, en una de las provincias, vuelvo a reiterar, no vamos a dar mayores detalles, no queremos también vulnerar los derechos, porque vuelvo a reiterar, existen menores de edad. ¿En qué etapa se encontraba de investigación? ¿Qué es la víctima? La víctima se encontraba en etapa preliminar, por eso vuelvo a reiterar, teníamos un mandamiento de aprehensión para ejecutar, no sabemos también eso, cómo se ha filtrado, para qué, porque nosotros no se ha entregado absolutamente a nadie, sin embargo, hoy día, faltando ni una hora, se nos notifica con una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá, para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales. Entonces ustedes verán, verán cómo, cómo se manipula la justicia, cómo se tapa para ciertas personas, pero sin embargo, para las personas más débiles, para las personas más sencillas, para las personas que no tienen tal vez los recursos, no hacen nada si se vayan a quejar allá. no vamos a tolerar eso. Y el fiscal general, cuando yo hablé con él, le dije que yo, acá no estamos presionando a nada, lo que queremos que se haga, lo que se tiene que hacer, lo que establece la norma. ¿Usted es aún fiscal departamental, doctora? A partir de ahora dejo de ser fiscal departamental, porque me acaban de notificar, por eso es que ya ni siquiera me dejaron entrar. ¿Se le han relevado del cargo, doctora? Vuelvo a reiterar. ¿Por qué usted no ha renunciado y sigue siendo fiscal? Yo no he renunciado, pero me llegó el memorándum de agradecimiento. ¿Quién lo firma? El suplente, pero yo hablé en la tarde con el doctor Lanchipa, que en su momento yo lo voy a hacer conocer lo que él me dijo y la forma como me habló. Yo no soy su empleada cualquiera, no soy su soldado para que me diga que me refiere y deje de hacer esto y lo otro. Él no puede hacer masacre blanca contra los fiscales que estaban llevando y no contra todos, ¿no? Simplemente con los dos de los tres. Saquen ustedes sus conclusiones. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Cómo realmente actúa desde la Fiscalía General? ¿Usted me salía ahora con todo lo que usted ha avanzado y conoce además ahora? ¿Por qué usted ya está con esa función? Mire, yo siempre he trabajado con la frente en alta. Así es amigos de todo el país y de esa forma. Ya lo escucharon ustedes en una transmisión al vivo desde Tarija, la Fiscal Departamental de Tarija que había librado una orden de aprehensión o que había confirmado una comisión de fiscales para investigar al expresidente Evo Morales ha sido destituida por el Fiscal General de la Nación. Así lo dice ella en esta intervención quien además pone en tela de juicio algunas acciones como cuando se pregunta por qué solo fueron destituidos además dos funcionarios de la Fiscalía o fiscales de una comisión de tres fiscales. Saquen ustedes sus conclusiones de cómo se filtró la orden de aprehensión que solo tenía una hora de vigencia de cómo se filtró dice ella y entonces recuerda que hay dos de tres fiscales que formaban la comisión que han sido destituidos. Entonces saquen sus conclusiones como quien dice vean dónde está la traición. Pero además dice que ella como tal debía cumplir con su obligación de investigar estos hechos porque la Constitución Política del Estado dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y nadie goza de fueros ni privilegios cuando se trata del cumplimiento obligatorio de la ley. Bueno eso es lo que acabamos de enterarnos en este momento ha sido por tanto destituida la fiscal del distrito de Tarija estamos hablando de la fiscal Sandra Gutiérrez estamos hablando también de de Tarija de Argentina porque el gobierno argentino levantó la condición de refugiado a Evo Morales dice un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Justicia de Argentina dice Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires 2 de octubre del 2024 o sea hoy el Ministerio de Justicia informa que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma dicho beneficio fue utilizado indebidamente como herramienta política por el presidente Alberto Fernández omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece la ley número 26165 Morales llegó a Argentina tras subir de Bolivia en 2019 luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral fue recibido con privilegios injustificados pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él entre ellas corrupción fraude electoral y persecución política de opositores desde entonces ha retomado su liderazgo en la política boliviana actualmente gobernada por un dirigente de su partido político y ha viajado libremente a su país de origen esto demuestra que no enfrenta los peligros que justifica la protección humanitaria del refugio el estatus de refugiado es un derecho que debe ser otorgado con seriedad no como herramienta de conveniencia política este gobierno de alguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales terroristas o intentos de dictadores no ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia dice el comunicado del ministerio de justicia argentino que lleva la fecha de hoy 2 de octubre con esta resolución del ministerio de justicia el gobierno argentino le ha quitado la condición de refugio de refugiado político a Evo Morales el conocimiento de esta resolución del gobierno argentino el senador del MAS de la línea de vista Leonardo Losa dijo que los argentinos están ganando más enemigos Leonardo Losa criticó que Argentina le cese o le quite la condición de refugiado a Evo Morales hay que clarificar no es el el pueblo argentino es lamentablemente la cúpula de gobierno que tiene ese pueblo de Argentina que podemos esperar de un gobierno clasista de un gobierno racista de un gobierno que excluye a la clase indígena a la clase campesina así que no es de extrañar para mí más al contrario el gobierno argentino se retrasó nosotros creíamos que al día siguiente de su posición iba a quitarle seguramente se olvidaron no sé qué pasó pero nosotros no esperamos nada a un gobierno que odia que odia definitivamente a la clase campesina así como Evo Morales qué podemos esperar de un gobierno racista de un gobierno clasista de un gobierno que odia al movimiento indígena a la clase indígena a la clase campesina así que quizás nos pueden calificar de peores cosas entonces yo creo que el gobierno argentino a espaldas del pueblo argentino está buscándose enemigos por todo lado no sólo con Bolivia sino con diferentes países así que no es extrañar para nosotros que un gobierno que odia recalco al movimiento indígena al pueblo tenga ese tipo de aseveraciones bueno vamos ahora a la paz con nuestra unidad móvil está allí Marcelo Lobo Maciel Marcelo adelante por favor buenas noches buenas noches don Jorge muy buenas noches a todo el país información de último momento don Jorge da cuenta que el ministerio público de Tarija ha emitido una orden de aprehensión contra el ex presidente Evo Morales en este caso sería un proceso abierto desde el año dos mil diecinueve por el presunto delito de trata y tráfico de personas y estupro tomando en cuenta que supuestamente habría estado con una menor de edad en aquellos tiempos usted se debe recordar don Jorge en aquel momento tuvo mucho que hablar una jovencita de nombre Noemí vamos a guardar su apellido en reserva porque en ese tiempo era menor de edad creo que ahora ya es mayor de edad pero igual protegemos eso don Jorge entonces dentro de ese proceso lo que hemos podido averiguar es que el 26 el pasado 26 de septiembre la fiscalía o el fiscal en todo caso a cargo de este proceso investigativo habría emitido orden de aprehensión don Jorge hemos tratado de llamar algunas autoridades pero no hemos tenido respuesta positiva de la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía Sandra Gutiérrez la fiscal departamental de Tarija habría sido destituida por este tema porque ella estaba instruyendo que se lleve adelante esta investigación y obviamente los fiscales subalternos o el fiscal que estaba a cargo decidió emitir orden de aprehensión inclusive ya le habrían dado el memorándum de destitución a la fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez don Jorge nosotros hemos podido averiguar algunos otros casos o unos datos en todo caso y se trataría de este caso de la jovencita Noemí en este caso en este tiempo muy bullado don Jorge que esta jovencita incluso que sería del trópico de Cochabamba habría salido cuando don Emo Morales se fue hacia la Argentina esta jovencita iba y venía supuestamente en ese entonces se halló un vehículo oficial inclusive de la gobernación de Cochabamba en el que se trasladaba esta jovencita por el departamento de Tarija esa es la información doctor que tenemos a esta hora de la noche por lo menos la que yo he podido recabar en estos minutos don Jorge si usted tuviera alguna consulta por favor si Marcelito permítame permítame complementar que como decía esta mañana ¿no? cuando fue la información es un proceso dinámico en constante transformación y mientras usted se preparaba allí en esa creo que es la zona del Prado en La Paz no sé que lugarcito es mientras usted se preparaba para su despacho ese proceso dinámico en constante transformación va siguiendo su curso y entonces la fiscal de Tarija ya ha comunicado que ha sido destituida que además se ha presentado una acción que deja sin efecto la orden de aprehensión y entonces se arma aquí un revuelo diríamos entre quienes creen que la justicia debe prevalecer o que el proceso debe continuar y quienes creen que o quienes se consideran que no en este caso el fiscal general está digamos no sé tendrá que va a ser el blanco seguramente de una serie de interrogantes que seguramente él tendrá que despejar en las próximas horas le agradezco Marcelo le agradezco por su intervención siga recalando como buen sabueso siga recalando información de última hora allí en la sede de gobierno y aquí estamos para esperar su contacto gracias Marcelito buenas noches pero hay más sobre este tema Matías así es el diputado de comunidad ciudadana José Manuel Ormachea celebró que Argentina tilde de criminal y dictadora Evo Morales tras que Argentina cese su condición de refugiado otorgado en 2019 José Manuel Ormachea dijo Evo solo podrá escapar a Venezuela celebramos que un país como el vecino nuestro de la Argentina y su gobierno constituido establezca claramente a través de un comunicado oficial del ministerio de justicia de ese país a la cabeza del gobierno del presidente Javier Milei que Evo Morales a partir de ahora desde el punto de vista del estado argentino que está diciendo la verdad que Evo Morales es un terrorista Evo Morales es un criminal Evo Morales es un corrupto Evo Morales es un dictador eso es lo que ha determinado el gobierno argentino y por eso también le han quitado el refugio y su calidad de refugiado a Evo Morales lo cual nosotros celebramos porque en cualquier momento podría escapar y tratar de solicitar nuevamente un refugio en la Argentina tomando en consideración que hasta hace muy poco tenía esa posibilidad legal y que además ha observado el Ministerio de Justicia que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho mal uso de esa situación de refugio y además le ha provisto de privilegios que no tienen nada que ver con la calidad de refugiado de cualquier otro perseguido político que sí merezca esa calidad en cualquier parte del mundo sino que ellos han exagerado le han otorgado privilegios que no corresponden y que no estaban enmarcadas en las leyes de la Argentina Por su parte el jefe de bancada del MAS de la línea oficialista Jergen Mercado dijo que el refugio de Evo Morales en Argentina no tenía sentido porque el expresidente no es perseguido político para tener ese estatus Evo está en Bolivia dijo y se respeta la decisión del gobierno argentino bueno es una decisión autónoma del país vecino Evo Morales no está siendo perseguido políticamente por ningún gobierno y por lo tanto considero que no tiene ningún sentido que esté asiliado además cuando uno está asilado en otro país no se viene a su propio país ¿no es cierto? Llevo hace como tres años que está en Bolivia mire yo soy muy respetuoso de las instancias pertinentes de otros países sin embargo siempre como bolivianos vamos a asumir la defensa de los bolivianos hasta que se le pruebe por lo menos lo contrario bueno ahora canalizarla a más profundidad yo reitero no tenía sentido que tenga esa condición toda vez que él está en Bolivia en la Argentina y en ningún momento se le está haciendo una persecución política para que tenga ese estatus